Yo soy Maritza Rincón y soy la productora de FosfenosMedia, en donde hicimos el libro El Hilo. Tuvimos un conversatorio muy interesante en Mintic, en Bogotá, sobre todo lo que significa emprender desde los laboratorios de contenidos digitales, porque es de alguna manera la experiencia que nosotros tuvimos con nuestra creación del libro El Hilo. Fue un proceso donde desarrollamos toda la película, desde el proceso de desarrollo, pre, la producción, la postproducción, se hizo en el Vive Lab de Cali. Entonces fue muy lindo porque es como poner en común, compartir con otras personas cómo fue nuestra experiencia. Creo que he decidido, si mal no estoy, El libro El Hilo es uno de los proyectos más ambiciosos y más grandes que se ha desarrollado en el Vive Lab. Entonces me parece que es muy lindo poder compartir eso y tener, digamos, como punto de referencia pues esto que ya está hoy circulando en el mundo. Específicamente en el libro de Lila, pues el Vive Lab tuvo, digamos, como una participación imprescindible. Desde que nosotros empezamos, contamos con el apoyo de toda la infraestructura tecnológica, de toda la parte de licencias de los programas en los que trabajamos y desarrollamos nuestra película, que eran programas pues de última tecnología. Contamos con el apoyo para desarrollar todo un circuito, digamos, como armar una cantidad de talleres que ayudaran a que nuestro equipo de artistas pudieran aprender a usar estos programas y pues con los cuales pudiéramos como sentirnos a gusto para afrontar este gran reto. Entonces, pues fue definitivo. Bueno, para nosotros, para Fosfenos Media en Cali, el Vive Lab de Cali se ha convertido como en nuestra base de operaciones, mejor dicho. Fuimos muy afortunados porque nosotros hacemos parte de Parques Soft en Cali y allí mismo fue donde se instaló el Vive Lab. Entonces, desde el principio nos vimos beneficiados con toda la infraestructura, la tecnología, las licencias, todas las capacitaciones que trajo el programa Vive Lab. Entonces, hemos sido, la verdad, beneficiarios muy, muy, desde hace más o menos cuatro años de esto, en donde también hemos desarrollado las dos últimas temporadas de nuestra serie animada que se llama Guillermin de Candelario y también donde desarrollamos todo el libro de Lila. Entonces, en nuestro caso en particular, uff, ha sido impresionante ese apoyo y pues casi que para nosotros indispensable. O sea, no sé si sin eso, no sé cómo lo hubiéramos logrado en realidad. Fue muy, muy importante. Como esta iniciativa de los Vive Lab y solamente el hecho de que exista tantos Vive Labs en todo el país, creo que es una gran oportunidad para todos los que estamos trabajando en el tema de desarrollo de contenidos digitales. Creo que a nosotros, para nosotros ha sido como les contaba definitivo en el desarrollo de nuestros proyectos. Creo que es de muy fácil acceso. Creo que están ahí disponibles. De hecho, están esperando a proyectos y a personas que quieran desarrollar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!